9.9, esto es La que se nos viene, programa semanal en que intentamos hacer un resumen de la semana y tratar de vislumbrar alguna de las tendencias que pueden llegar a pasar en este país en la próxima semana, algo bastante difícil. Fue una semana política con muchas novedades, bueno, Milley también cruzándose con Lali, la vuelta de una gira por Israel y por Italia, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, también lanzando un documento bastante largo, de 33 páginas, con algunos cruces para con el presidente, y la idea es tener un poco una mirada de lo que está aconteciendo en temas de la política, de lo social, y para eso vamos a estar en comunicación con Ricardo Foster, él es filósofo, fue funcionario del gobierno anterior del Frente de Todos, y siempre nos gusta contactarlo para ver cómo está viendo el país este momento particular de la etapa Milley. Ricardo Diego Landi te saluda, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, un gusto que estés en comunicación, y bueno, ahí un poco empezando para ver qué mirada tenés de lo que está pasando acá en la Argentina, de los primeros meses de Milley, de todo el ajuste... El espanto. Bueno, ahí... Una palabra directa sin eufemismos. El espanto, todo es infinitamente horrible en todos los aspectos, en el aspecto social, en el económico, en el político, en el cultural, en el institucional, en el geopolítico. Es una máquina, el gobierno de Milley, de destruir la vida compartida. Vos nombrabas al aliexpósito, lo que hace un personaje que tiene un poder inmenso como un presidente, para basurear, insultar públicamente a un artista, y generar una réplica salvaje y fascistoide en las redes sociales. Eso es algo que no hemos visto, que no conocemos. Ni en los años de la mayor tensión y puja que pudo haberse suscitado a partir del 2008, vimos una construcción de guerra, una militarización de la política, y un desprecio por el que piensa distinto, como el que estamos viendo hoy, a través, nada más ni nada menos, que de la figura de quien ejerce la máxima magistratura, con una legitimidad electoral muy significativa. Entonces, la verdad que la palabra es preocupación, espanto. Yo soy alguien que viene del campo universitario, que mi vida, en gran medida, pasó por los ámbitos universidad, con IC, de universidades de las provincias, también del exterior, y la verdad que esto es inédito, el nivel de violencia hacia el mundo de la educación, hacia el mundo de la ciencia, hacia el mundo universitario, y ni hablar del nivel de violencia contra el mundo de la cultura, lo que dijo, lo que imagina que podían hacer con el Inca, con el Instituto de la Música, del Teatro. La verdad es que supera con creces lo que uno imaginaba de un gobierno maligno, porque creo que hay también una dimensión maligna, que tiene que ver con lo que se le está haciendo a gran parte de la sociedad. El golpe brutal de los precios, de los alimentos, de las tarifas, el modo jocoso con el que anuncia, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri, Jorge, que va a haber un aumento escalonado del subterráneo, que lo van a llevar en junio a 750 mangos. Entonces, todo eso uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué era el concepto de casta? Concepto falaz, una construcción absolutamente antojadiza, porque desde el comienzo que Milley, Caputo, Burrich y compañía sabían que el concepto de casta no tenía nada que ver ni con el establishment económico, ni con el establishment político, porque el gobierno de Milley está integrado por connotados exponentes de la casta, entre comillas, supuestamente política, pero que a su vez representa los intereses de grupos económicos muy precisos y que hace pedazos, literalmente, la vida social compartida y sobre todo, no solo a los sectores pobres, populares, sino también es una destrucción sistemática de la clase media como nunca se hizo hasta ahora en la Argentina. Pero bueno, todavía hay una parte de esta sociedad que lo quiere. Eso te quería preguntar, poniéndose en abogado del diablo, nunca mejor dicho, es por qué pensás que este perfil ultraconfrontativo cada vez lo redobla más y por qué una parte de la sociedad lo avala y de alguna forma lo reivindica. Mirá, vivimos en una época muy complicada, no solamente en la Argentina. Miremos qué está pasando en sociedades europeas, el crecimiento de las extremas derechas en países como Italia, como Alemania, en algunos países escandinavos, en Hungría, en España. Miremos lo que significa la política brutal del gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de extrema derecha que está llevando adelante una masacre contra, no, el terrorismo de Hamas, contra el pueblo palestino. Entonces, quiero decir, a la sociedad le están pasando muchas cosas. Vivimos una época de fragmentación, de un profundo resentimiento en el interior también, de la vida social. Hay algo que está funcionando pésimamente mal. Hay también una liberación, vía las redes sociales, de una suerte de lenguaje fascistoide, negador del otro, cargado de una violencia, porque esto es lo que llama la atención también. El nivel de violencia con la que rápidamente se replican los discursos hiperviolentos del presidente de la nación, que viene de un viaje de haber estado en Roma con el Papa, que para sorpresa de todos, fue una reunión aparentemente en buenos términos, entre alguien que había dicho que el Papa era el enviado del demonio en la tierra, y que era una especie de exponente del comunismo global, y Francisco. Y vuelve a la Argentina diciendo que había aprendido algunas cosas, e inmediatamente sigue utilizando el mismo lenguaje. Entonces, a tu pregunta yo te diría que efectivamente las sociedades contemporáneas, la Argentina en particular, está atravesando un momento muy oscuro, muy oscuro, de neobarbarie, vamos a ponerlo también en palabras, de neobarbarie, donde la opinión pública y el sentido común se construye a partir de una lógica binaria absolutamente escueta, blanco-negro, amigo-enemigo, donde ya no hay lugar para una reflexión mínimamente crítica, donde todo se vuelve una especie de gramática de lo afectivo, son las pasiones las que hablan, y ya no hay ninguna dimensión que podríamos llamar racional. Esta es la paradoja, no me hiciste la pregunta, pero podría ponerlo, la paradoja de un texto como el que presenta Cristina Kirchner a la sociedad. Eso, te iba a preguntar justo eso, ¿por qué pensás que Cristina sale ahora? Y también te quería preguntar si de alguna forma Milley retoma la polarización, que en su momento también, hay que decirlo, el propio kirchnerismo, con más o menor tensión, también tomó, era el nosotros o ellos, también fue un eje que fue bastante... Sí, pero con una lógica que respetaba la trama democrática, la diversidad ideológica, y la libertad de expresarse sin que el otro fuera convertido en una especie de monstruosidad. A ver, Mil, te doy un ejemplo, y ahora vamos a Cristina. Milley va a Israel y tiene el cinismo de ir a un kibbutz, un kibbutz donde, como todos sabemos, se produjeron en los kibbutz del sur de Israel los ataques directos de Hamas con lo que significó la brutalidad y la masacre. Milley piensa que los socialistas son una especie de basura humana, lo ha dicho, son excrementos. Y los kibbutz, para quien no lo sabe, en la historia de la sociedad pre-Israel, pre-existencia del Estado de Israel, los primeros pioneros que fueron desde, sobre todo Europa Oriental, a Palestina, construyeron los kibbutz desde ideologías anarquistas, socialistas, e inclusive comunistas. Es decir, en los kibbutz se vivía, sobre todo en su época histórica de mayor esplendor, no existía la propiedad privada, era propiedad colectiva sobre los medios de producción. Es más, los niños, prácticamente desde el nacimiento hasta cierta edad, vivían en casas de niños y veían a sus padres a determinadas horas del día, a los fines de semana. Quiero decir, no importa si uno está de acuerdo o en desacuerdo, pero Milley piensa que eso es el excremento humano y va y se le caen las lágrimas hipócritamente y nadie dice nada. Es como si estuviéramos en silencio. Va a Israel y dice que quiere poner la embajada argentina en Jerusalén, rompiendo todos los principios de las relaciones internacionales y las decisiones de Naciones Unidas en un país como el nuestro que tuvo dos atentados, dos atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA y metiendo a la Argentina en un conflicto del que Argentina no debería participar salvo buscando la paz, no la guerra, porque Milley lo que hace es decir los palestinos son criminales, los palestinos son terroristas, los buenos son los israelíes. Eso lo hace Estados Unidos, no necesita que vaya el coro de pigmeos a gritar lo mismo que puede hacer Estados Unidos. Entonces me parece que lo que hizo Cristina es colocar algo raro que es un documento de 33 páginas si no me equivoco, complejo, reflexivo, donde establece la distinción entre los dos modelos de país, todo documento y me parece que eso es lo interesante, es discutible, uno puede estar más, menos de acuerdo, pero plantea, respeta la inteligencia y al lector, le exige al lector una cierta capacidad reflexiva. Y ahí me parece que Cristina se vuelve anacrónica paradójicamente, porque le está dando a la sociedad algo que hoy la inmensa mayoría de la sociedad ya no consume, que es dedicarle tiempo a leer un texto que requiere una reflexión crítica y profunda y un análisis profundo. Exacto. Entonces, pero al mismo tiempo tiene capacidad de impacto, porque es la única política por fuera hoy de mi ley que su intervención genera inmediatamente para mí no para mal reacción. ¿Qué tiene que pasar para que el peronismo resurja? ¿Por qué Cristina? Bueno, vos decís esto que decías de Cristina, pero ¿cómo se tiene que rearmar la oposición viendo que ahora el oficialismo también viene a fichar por lo menos en términos legislativos al PRO? Un movimiento que ya... Mirá, yo creo que hay que construir un espacio mucho más amplio que el del peronismo. Creo que el peronismo también está atravesando una crisis muy profunda. La derrota electoral es expresión también de una crisis de un tipo de lenguaje político que necesita profundas transformaciones. Que estamos en un momento bisagra, parteaguas de la historia contemporánea argentina, donde se juega el destino inmediato de la sociedad y estamos frente a un proyecto que es de extrema derecha, que es brutalmente reaccionario, que tiene gestualidades fascistoides y frente a eso lo que queda es la construcción de un espacio amplísimo donde se incluyen las izquierdas, se incluyen los peronismos, se incluye el socialismo santafesino, se incluyen radicales que hoy creo que hay una cantidad de radicales que están sintiendo el espanto de lo que está sucediendo, se incluyen distintos sectores sociales, empresariales, sindicales, de la cultura, hoy la cultura tiene un papel extraordinariamente importante, extraordinariamente importante porque justamente la extrema derecha en la Argentina y en el planeta ha sabido y lo ha expandido como instrumento fundamental de su expansión política lo que ellos también denominan la batalla cultural, ellos leyeron a Gramsci también y están absolutamente convencidos que la disputa por la subjetividad, la disputa por el sentido común, la disputa por la generación de los imaginarios y de los mitos sociales es la clave de esta película y yo creo que nosotros hemos quedado muy detrás de eso, por eso la cultura hoy tiene una palabra también importante. Bien, Ricardo, muchas gracias por la comunicación, me quedaría hablando mucho tiempo pero la radio tiene sus tiempos un placer y muchas gracias por atendernos así que bueno nos seguiremos viendo y escuchando en otra oportunidad cuando quieran la que se nos viene Jaime Rosenberg